No te echo de menos en mi habitación Tengo triste el corazón Y el ánimo hasta los tobillos Todos en mi casa salen menos yo Con tu foto en el muro Y al verlo lloro como un niño Sin ti me falta todo y sobra tiempo No hago más que vivir de recuerdos Como te aparto de mis pensamientos Pierdo peso y gano huesos Porque me faltas tú, solo tú Igual que a la noche le falta la luz Me faltas tú, solo tú Como el sol a la mañana me haces falta tú Si no tengo tus ojos no puedo mirar Sin tu amor yo no sé amar Y sin tus labios a quien beso Sin ti me falta todo y sobra tiempo No hago más que vivir de recuerdos Como te aparto de mis pensamientos Pierdo peso y gano huesos Porque me faltas tú Tú, solo tú, solo tú Igual que a la noche le falta la luz Me faltas tú, solo tú Como el sol a la mañana me haces falta tú Me faltas tú, solo tú Igual que a la noche le falta la luz Igual que a la noche le falta la luz Y solo tú, como el sol a la mañana me haces falta tú Me faltas tú, tú solo tú, igual que a la noche le falta la luz Me faltas tú, tú solo tú